muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del find your everest podcast hoy estamos a ver yo creo que esto va a ser un programa muy especial va a ser un programa muy interesante hoy tenemos a un invitado como digo muy especial y que me hace mucha ilusión tener por aquí sergio turul más conocido como pitufolo qué pasa qué pasa javi cómo estás pues encantadísimo de estar aquí contigo de verdad estoy como un niño pequeño para pasar una tarde en el parque de bolas qué bueno tío que está coincidido de que sergio está por aquí por asturias por oviedo por trabajo y me avisaste y venga al momento por acá tal cual o sea iba de camino al aeropuerto y digo oviedo es mi primera vez aquí en asturias y dije es que yo sé que hay alguien hay algo en oviedo en asturias me quiere sonar y al final digo find your everest digo javi y te escribí nada al momento digo tío tengo una tarde libre hay que hacer algo lo que sea yo moviendo las cosas que tenía hoy por la tarde y dando aquí hay que hacer hueco tío como sea me cago en la mar que esto hay que sacar aquí un programa un programilla y pasar un poco de tiempo juntos joder bueno tío pues más o menos como solemos organizar el estos podcast sobre todo por ejemplo con corredores élites y demás solemos tener un primer bloque con más datos números etcétera claro en tu caso hostia esto va a ser yo creo que incluso doblemente interesante porque por un lado tienes un rendimiento de la hostia tienes unas marcas tremendas tío sobre todo en asfalto maratón y demás y oye en el 10k también tío es que hay mucho que hablar aquí en a ver por dónde arrancamos soy un popular disfrutón claro luego tienes toda la parte también de compartir contenido y que va a ser muy interesante bueno próximos retos y demás pasaremos a un segundo bloque más rollo conversación y cerramos podcast con dos preguntas clásicas perfecto te las digo ahora las vas pensando vale y al final del programa respondes vale vale primera de ellas sexo día antes de una carrera vale vale y la segunda es que me cuentes una pifia tremenda algo que has liado algo que que hayas hecho tío una carrera un entreno que digas tu madre mía tío la que has liado amigo vale vale perfecto venga pues empezamos con con datos edad tío 33 33 años peso unos 73 73 estás fino tío 73 porque 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 eres alto tío cuánto mides un 85 hostia hay poca poca grasa ya te digo chaval madre mía ojo eh ostras mira esto lo veníamos hablando en el ascensor ahora v2 max pues tengo 60 este año que hice la prueba de esfuerzo sí que es verdad que cada año que llevo ya con el mismo doctor 67 años y cada año ha ido más un par de puntitos porque tampoco se puede disparar pero cada año ha ido más y este es el año pues que más alto me ha salido que es 60 tiene sentido cada año estás haciendo mejores tiempos mejores marcas estás bajando de peso también cada año es algo curioso que a nivel de peso estoy estabilizado desde hace ya bastantes años sí que es verdad que yo ahora hablaremos bien pero yo antes he hecho deporte toda mi vida entonces antes de correr yo le di mucha caña al gimnasio tuve una época así bastante fitness que no sabía encontrar cuál era mi deporte y ahí digamos que hice como toda mi estructura muscular con 18 años que la he mantenido y más o menos siempre he estado en el mismo sí que es verdad que cuando hacemos las ultras y todo esto pues bajas subes y luego recompones pero sí más o menos estoy estabilizado en 72 73 mola tema de pulsaciones sueles entrenar con pulsómetro y demás o vas un poco a tu ola en mi vida que dices soy para ultras tío soy el hombre de las sensaciones te lo juro de hecho yo empecé a entrenar con un reloj con gps porque bueno a raíz de redes sociales y marcas me enviaron uno pero si vais a mis primeros vídeos de youtube me veis con el típico geonauta este de 9,99 de cronómetro o sea en mi vida aprendí a hacer series aprendí a controlar o sea he aprendido a saber a qué ritmo voy sin tener que mirar el reloj no por 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 todos esos años con con un reloj cronómetro entonces me acostumbré a correr las sensaciones y así he seguido siempre a ver me llama la atención pensando un poquito en trail y en ultras quizás no tanto porque al final así que vas controlando y demás quizás puedes contar un poco las las pulsaciones en los primeros kilómetros para no pasarse pero ojo tío en las marcas que tienes en maratón o tal cuidado e ir hostia tener esa capacidad de controlarlo simplemente con la interpretación de tus propias sensaciones es una movida sí es curioso pero si yo hago una 10k un 5k y si podéis mirar o sea mi mejor marca en straban un 10k un 5k es siempre muy 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 estable el ritmo entonces desde el primer kilómetro casi siempre pongo el ritmo que es el que quiero aguantar a esta meta y pocas veces pegó súper petardazos en una maratón se me puede ir la segunda media pues un minuto y pico dos minutos pero no me suelo ir mucho de ritmo o sea suelo controlarlo muy bien desde el inicio hago mi hago mi carrera porque luego también en entrenos me imagino que hagas un poco de todo o sea es decir que hagas rodajes suaves controlando tal metaseries sí vale claro y en esos rodajes suaves también vas un poquito por sensaciones exacto sí no mola tío me mola mucho el conocer estos detalles porque al final cada persona cada atleta tío es un mundo y somos distintos tío entonces mola al final hay que tener muy claro que para mí es una pasión y me considero muy popular entonces no soy élite para nada entonces a mí me gusta disfrutarlo y quizá el tema de llevar un pulsómetro depender un poco más o estar tan pendiente de eso me quita un poco ese disfrute que ahora mismo bueno todos los años que llevo corriendo lo llevo interiorizado entonces bueno yo creo que es esa parte de déjame libre y bueno si tengo que hacerlo bien o mal pero sí yo creo que es esa parte de quitarme un poco de estar mirando mola vale comentas que no eres élite pero ahora me vas a contar tus mejores marcas a ver vale mejores marcas un kilómetro un kilómetro lo tienes más o menos controlado o sea hice uno y de hecho está en mi canal de youtube lo hice ahora en modo reto pero hace ya tres años o no sé cuánto tiempo hace que lo hice salió dos cincuenta y uno dos cincuenta y uno hace tiempo ahora mismo no sé y ahora mismo lo podrías bajar es posible dos cincuenta y uno podría ser algún segundo podría ser pero tampoco tengo ganas de intentarlo ahora mismo voy a matarla eh hostia tío 10k 10k tengo 34.55 este año en ibiza con ismanon que me hizo de libre joder chaval media en media es una distancia que no corro casi nunca tío no hago no suelo hacer medias durante el año tengo uno dieciocho creo pero que es prácticamente mi paso en en alguna maratón no me he ido muy lejos de eso entonces no es muy fiable mi tiempo de media vale entonces maratón en maratón tengo dos cuarenta y uno cincuenta y seis creo en hace relativamente poco en valencia y este año espero espero bajarla es uno de los objetivos grandes de este año que bueno tío dos cuarenta y uno eh madre mía tío caro y y lo que dices pues eso desde el punto de vista de corredor amateur y y luego también pues eso pues con todo el tema de contenidos que que llevas y demás eh hostia es que me parece un marcón que flipas tío o sea es que esto he mejorado mucho los últimos dos años sobre todo o sea creo que el el último año desde la maratón de principios de año a finales creo que mejoré como 10 minutos algo así a ver es que yo no sé hasta qué punto eres consciente de 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 esta pedazo de marca eh tío porque no fuera coñas y y el pues eso también desde el punto de vista del no concuerda con el corredor amateur tío no concuerda con con mis marcas en distancias más cortas y mucha gente me lo dice oye pues yo en 10k tengo 33 y o sea o con esa marca en maratón puedes correr mucho más rápido en 10k pero al final es verdad que cuanto más distancia es cuando más cómodo y mejor me regulo y no sé creo que se me da mejor la larga de distancia por eso es lo que más hago eh le das también al trail tío eh puntos UTMB ¿sabes los que tienes? no vale la verdad que no eh vale nada lo si tal lo lo miro y lo lo pongo por ahí porque estaba pensando en algunas carreras que has hecho y y demás sí que es cierto que dentro de trail yo creo que lo que donde más te has enfocado es en ultra distancia sí sin duda sí sí eh vale damos un giro y y esto lo añado porque hasta ahora las preguntas que te he hecho son las mismas que que suelo hacer a un corredor élite eh vamos a esa parte de contenidos tío que esto también es interesante Instagram seguidores Instagram a día de hoy 171.000 vale 171.000 eh en el cómputo global de todas las redes que tienes tío cuántos cuántos seguidores tendrás pues claro luego tienes YouTube sí o sea tengo 171 en Instagram a día de hoy en TikTok que empecé a darle caña desde el año pasado o sea es una red social donde estoy bastante así nuevo pero me está gustando mucho sí y cada vez subo más contenido exclusivo a TikTok ahí tengo 88.000 ya ostras y luego YouTube unos 60.000 estamos y en Strava un poco más de 20.000 también joder al final estoy ahí como dividido claro en todo en todo en todo lo que puedo me encanta o sea es lo que realmente me gusta compartir contenido intentar inspirar y y más allá pues a veces de las marcas y todo eso es todo el curro que hay detrás que a veces no se ve pero pero no es correr una maratona al final solo sino es correrla con la GoPro en una mano estar grabando y estar pensando he grabado hace dos kilómetros tengo que actualizar ahora porque ya toca me voy a tomar un gel pero lo voy a contar que me estoy tomando el gel en este kilómetro en este minuto entonces al final tú lo sabes que no estás focalizado al 100% en la carrera sino estás pensando ya en el vídeo y en el contenido que va a venir luego que al final pues bueno es también nuestro trabajo en parte y es lo que nos gusta entonces lo hacemos encantados pero a veces no se ve esa parte y solo se ven los tiempos y las marcas y es como mira la otra parte también he corrido la UTMB pero es que estoy corriendo y a veces estoy pensando en cuando llega el avituallamiento tengo que decirle a mi supporter que me grabe con la cámara buena que hay que cambiarle la batería porque seguramente la tendrá muy baja y que me pongo a cargar la batería de la GoPro o sea es una movida pero totalmente y además vas montando en tu cabeza cómo va a ser ese vídeo final y eso es una movida brutal o sea yo incluso he tenido situaciones de con Paula de en plan ir en carrera y pensar hostia tío que no le dije a Paula que grabe un vídeo recurso de una zapatilla y no sé qué mierda en plena carrera coge el móvil y llamar a Paula oye Paula que grabe tal flipas tío claro es que son cosas pues eso lo que tú dices que no se ve pero joder mira veo aquí ahora que he escrito el número de seguidores y tu mejor marca en maratón y es en plan hostias tío o sea que es más difícil llegar a conseguir esta comunidad que te sigue tal o llegar a conseguir esos resultados deportivos esas mejores marcas y demás yo creo que sin duda el tema de las redes sociales porque al final una marca tú puedes conseguir esa marca yo el 241 ya va a estar por vida o sea yo ahora podría ya no correr más maratones y de aquí 30 años podré seguir diciendo que mi marca es de 241 pero al final el tema de redes sociales y más a día de hoy que hay tanta gente compartiendo tanto contenido y los algoritmos están así pues eso también un poco difíciles pues sabes que ahora prácticamente desapareces un mes y cuando vuelves ¿qué ha pasado aquí? tienes que estar día a día subiendo contenido aportando valor también no subir cualquier cosa y entonces es mucho más difícil porque tienes que estar ahí al pie del cañón día tras día y en mi caso ya llevo desde 2010 con redes claro última pregunta de datos me dice si lo quieres compartir ¿vale? es decir perfectamente si quieres no pasamos palabra alcance de tu cuenta de Instagram en los últimos 30 días suele estar en torno al millón un poco más de un millón o sea estamos hablando de que el tema de Reels sobre todo es lo que más ha propulsado llegar a mucha gente nueva al principio yo era más conservador de fotos Instagram para fotos pero al final no te queda otra que adaptarte y si el tema de vídeos ha tirado mucho entonces lo bueno que también como estoy ahí con TikTok pues a veces comparto mucho contenido en TikTok en Instagram y en YouTube Shorts también que ahora también hay que meterle allí es una barbaridad estamos hablando de que un millón de cuentas al mes está viendo tu contenido tío es muy heavy tío es que te puedes pensarlo en perspectiva tío y es muy heavy con mi cuenta estoy pensando en mi perfil yo creo que tengo un cuarto de tu alcance tío al mes suele estar entre 200 y 250 mil una cosa así juntalos a todos en tu casa a ver si te parece mucho o poco dale de comer invítalos a tu tienda un día a un evento ostras cuidado el tema de redes sociales a día de hoy te da un alcance brutal hagas lo que hagas o sea te puede gustar eres carpintero te gusta la banistería hazte un canal de tiktok y de repente lo petas y llegas a millones y dices pero si estoy arreglando una puerta claro pero eres el que mejor la arregla y mejor lo comunica como la arregla y ahí está la clave ahí está la clave tío totalmente incluso esto puede ser aplicable a muchos negocios tío es que hay nicho para todo correcto para todo sí 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 además es que podemos ver ejemplos tío como bueno ahora mecánicos ¿cuántos mecánicos hay en tiktok tío ahora? a partir de Ángel Gaitán tío madre mía han surgido la de Dios de ellos hay de todo y es contenido que al final bueno la gente lo consume tío sí sí vale cerramos bloque de de datos venga va entramos ya en en una parte ya un poquito más de conversación y tal entonces esto sí que me gustaría enfocarlo como por dos bandos ¿no? es decir uno por tema deportivo y demás nos cuento un poco cómo empezaste y tal y luego sí que me molaría entrar un poco en el tema de redes y contenido y tal vale venga empezamos con el tema de de deporte correr retos y demás ¿cómo empezaste? ¿cómo te dio por por eso? por ir metiéndote poco en esto tío yo llevo haciendo deporte toda mi vida o sea con menos de un año de vida o sea con meses de vida yo ya estaba en el agua en la piscina mi madre ya me metió con diez meses creo y la natación fue mi primer deporte por eso mucha gente a veces también se extraña cuando hago algún Ironman por ejemplo y prácticamente no entreno natación y al final mi deporte lo que más me gusta es correr y he hecho natación tantos años de pequeño tantos que la técnica bueno es que no la pierdes y más o menos siempre hago los mismos tiempos cuando hago algún Ironman y entonces obviamente hay que entrenarlo y si quieres mejorar tiempos pues sin duda no te queda otra que entrenar pero empecé con natación muchos años entonces es un deporte en el que me siento muy cómodo cuando me echo al agua y luego he tocado todos los palos he hecho desde hockey he competido en hockey he competido en golf he competido en fútbol sala pero ¿con qué años eso tío? toda mi vida he ido pasando por todos los deportes con 7, con 8 años con 10, con 12 estuve 4 o 5 años haciendo acrobacia que mucha gente no lo sabe pero yo estuve a punto de entrar en el CAR en el centro de alto rendimiento de San Cugat con el equipo de gimnasia de acrobacia y que se ha competido a nivel de campeonatos de España cuando era un chavalillo con 10, 12 años perdona la ignorancia o sea en acrobacia ¿qué es lo que haces? lo que hacíamos era cama elástica vale era como el principal aparato luego había suelo también había mini tram y doble mini tram son aparatos esto de acrobacia si buscáis vídeos en internet de cámaras elásticas hacen virguerías entonces a mí se me daba muy bien yo era un poco mono y me ofrecieron entrar en el CAR con eso hablaron con mis padres y todo y bueno al final yo por una parte no quería dedicarme al 100% a eso para mí era como un hobby lo tenía muy claro que para mí era mi extraescolar de ir por las tardes de competir pero no quería dedicar mi vida a eso y luego aparte también a nivel de médicos yo tengo la espalda un poco torcida y ese deporte por el impacto que tenía con los saltos era muy lesivo quizá a largo plazo entonces bueno al final decidimos que por ahí no hice fútbol sala he competido hasta en ajedrez y no es cachondeo me dio también un año por meterme en ajedrez hostia chaval y nada y así hasta los 18 que tuve una época así que como te he dicho de un poco más de fitness porque no encontraba cuál era mi deporte pero yo siempre tenía esa vena de competición y me fui a vivir a Zaragoza estuve tres años viviendo allí y ahí es donde yo me inicié con el running conocí la historia es bastante curiosa porque conocí a un ultrafondista muy conocido muy bueno coincidimos en un aeropuerto volviendo de Italia y él venía de una carrera de correr 100 kilómetros un campeonato de 100 kilómetros y yo venía de una feria de mueble que en ese momento pues teníamos una empresa familiar de interiorismo y todo esto y fuimos a una feria de mueble coincidimos en el aeropuerto de vuelta a Zaragoza y en la cola o sea delante y empezamos a hablar que venía de competir en 100 kilómetros y yo a mí me reventó la cabeza porque yo no corría yo no conocía nada sobre el running 100 kilómetros digo como un ser humano puede correr 100 kilómetros o sea me quedaba así mirando y digo que no puedes me está tomando el pelo tío y luego empecé a buscar y ahí me picó el de esto y volví a Zaragoza o sea ese fue tu click ese fue mi click de decir tío 100 kilómetros no me veo haciéndolos pero tío voy a probar a ver voy a correr y me apunté a una media maratón de Zaragoza sin prácticamente entrenar me salió fatal horrible o sea de las peores carreras en Google ¿cómo correr media maratón? tal cual me preguntabas antes una de mis pifias pues yo creo que una de mis pifias fue mi primera carrera una media maratón y me acuerdo de terminar andando en el kilómetro 14-15 estar andando que la gente me pasaba corriendo y diciendo tío ¿cuánta gente me está andando corriendo? yo soy un chaval joven y estoy aquí andando por la acera y ese fue mi click de decir voy a prepararme bien y la siguiente que haga la quiero hacer bien y me fui a una tienda de Zaragoza Rani Zaragoza y me compré mi primera equipación así bastante más profesional ya adidas mis primeras Boston hostia que bueno lo recuerdo las tengo guardadas en casa todavía porque ¿eso con qué años fue? eso era 2012 vale o sea hace ya 11 años y entonces empecé a entrenar ahí en el parque grande de Zaragoza y mis primeras carreritas y demás y ya en 2013 después de estuve nueve meses preparando maratón a mí ya me gustaba la larga distancia y en 2013 me estrené en maratón y en 2014 ya en larga distancia en ultra hostia que bueno tío joven pues estoy pensando tío coincidimos más menos en el tiempo también porque mi primer maratón también fue en el 2013 tío hostia y tu progreso en distancia fue rápida tío si yo desde el principio me llamó mucho la larga distancia también porque ya te digo conocí al hombre este y poco a poco viví viendo que joder metiéndole horas y kilómetros el cuerpo humano puede llegar a eso entonces me empezó a picar mucho ese tema de a ver hasta dónde hasta dónde hasta dónde luego en el 2000 o sea 2013 hiciste el primer maratón 2014 primera carrera de ultra ¿cuál fue? sí carrera de ultra por distancia no por montaña fue las 12 horas de Candragó de pista esa fue mi primera carrera de larga distancia las 12 horas corriendo en pista ¿cuántos kilómetros hiciste ahí? ahí me salieron 90 y pico pero es que te puedo hablar de una pifia tras otra tío ¿sí o qué? porque en esa carrera tú imagínate en esa carrera la idea que yo tenía que yo desconocía las pastillas de sal por ejemplo las sales y yo estaba calambrado cuando llevaban la mitad de la prueba y así hablando con yo estaba con un equipo de gente y además en una pista nos juntamos mucha gente y me acuerdo que una chica me dijo pero estás tomando sales y yo ¿qué sales? ¿qué son las sales? ¿por qué tengo que tomar sales? y cagada y me dieron sales y me acuerdo que luego poco a poco de repente como que iba resucitando y al final pues se ha aprendido mucho a base de prueba y error y esa fue la primera y luego en 2015 ya fue la primera ultra que fue la de Barcelona la UTBCN de 100 kilómetros esa fue la primera así de montaña ya ostras bien y luego ya fuiste cogiendo carrerilla en ese mismo año en 2015 hice mi primera Ironman también o sea que a la vez el tema del triatlón también me estaba llamando bastante por aquel entonces me explota la cabeza tío porque combinar todo lo que haces tío es que me gusta todo Javi ¿qué hago? me gusta todo o sea bueno vengo este fin de semana pasado a hacer una Spartan Ultra que te lo estaba contando antes de 54 kilómetros con 3.500 positivos y 60 obstáculos que no solo son no solo es correr montaña en Andorra técnico sino que además son los obstáculos entonces es que me gusta sentirme como atleta muy completo como digo nunca me he focalizado en una distancia y mucha gente me lo dice tío si entrenaras específico maratón estarías en 2.30 en 2.32 2.35 ya pero es que a mí lo que me gusta es crear contenido y me gusta de verdad me lo paso muy bien yendo a una Spartan y con toda la gente de obstáculos que nos conocemos todos e ir a un triatlón y me gusta nadar la bici correr ahora estoy también con una modalidad de Hirox que ha salido así bastante nueva que combina workouts más tipo crossfit con parte de running vale entonces me gusta como un poco de todo todo lo que puedo y lo pruebo y me gusta tío me lo paso bien en todas en todas desde el punto de vista de entrenamiento y preparación y demás me vuela la cabeza o sea porque a ver yo yo pienso tío para por ejemplo en la temporada en la que yo estoy que estoy muy como muy enfocado en corta distancia muy específico en trail y además que no sean técnicas que no sé qué sea muy desnicho muy cerrado y de repente me vienes y dices triatlón ironman obstáculos trail asfalto y luego un asfalto va y objetivo 239 tío o sea me vuela la cabeza brutal tío o sea como eres capaz de reunir todo eso tío y de joder bueno y luego te haces un reto de 500 kilómetros o no sé cuántos eran tío no 500 no era bastante más cuando no hay carreras hay que inventarlas el año pasado hicimos un reto que fui de la mano de adidas que me ayudaron y hicimos de parís a barcelona corriendo fueron 1200 kilómetros en 21 días salían unos 55 kilómetros al día que bueno se pueden repartir bien y se pueden sacar pero tío 21 días seguidos uff sabes cuando llevas 13 estás ya mentalmente ya no físicamente porque sí que es verdad que curiosamente cada día me encontraba mejor que el anterior rollo cada vez hacía mejores cuando salía a correr corría cada vez más rápido más cómodo y terminábamos las etapas antes pero a nivel mental el llevar 13 días y decir tío es que mañana es el 14 el 15 el 16 y te quedan como la parte central del reto fue sin duda la más dura pero bueno al final es lo que digo si no hay carreras pues nos las inventamos y yo en ese reto tío te iba siguiendo y digo yo vale a ver es una distancia que es bestial son un montón de días y un montón de kilómetros por día y yo pensaba bueno nada a ver va a tener el día entero sabes para hacer la distancia si va con autocaravana que me facilitaba el hecho de llevar a dos personas de soporte que se pueden encargar de todo el tema de la comida de la ropa de bueno que podía hacer una siesta en autocaravana que siempre están pendientes de a ver que me falta que es lo que tal me parece todo muy bien pero no iba suave cabrón no iba suave tío yo iba viendo los parciales y digo bueno voy a mirar el ritmo y claro y te salían los ritmos o sea por debajo de 5 o sea a 4 y pico y yo vamos a ver pero que son que son mil y pico kilómetros tío que tienes que hacer 50 y pico al día pero donde pasa este ritmo es lo que te digo sí sí además me acuerdo perfectamente que yo venía de correr los 101 de ronda 3 días antes o sea algo así entonces los primeros días fueron horrorosos porque arrastraba pues la fatiga de ronda entonces me costaba mucho arrancar y los ritmos eran pues eso más cercanos a 6 que al 5 o al 4 pero cada día iba encontrando no sé ese ritmo muy aeróbico y cada vez las piernas fluían más fluían más y si las últimas etapas ya pues me encontraba más como corriendo a 4.30 4.40 que no a 6 de hecho vino algún amigo mío a hacerme ayudarme los dos tres últimos días y tener que subirse a la autocaravana porque decir tío cabrón pero si venía para ayudarte y es que no te estoy aguantando y hostia pero bueno si al final es eso curiosamente estar tres semanas también a esos ritmos tan aeróbicos y haciendo tanto volumen porque al final pues eso son 300 y picos kilómetros semanales durante tres semanas yo luego hice todas mis mejores marcas personales a final de año porque asimilé muy bien ese volumen no me lesioné sobre todo que era lo importante entonces recuperé bien con toda esa base que hice detrás y eso luego me permitió al meter un poco más de intensidad y velocidad poder mejorar todas las marcas o sea que también fue eso es interesante tío es interesante porque asimilar el volumen de entreno todas las competiciones que estás haciendo y si ponemos un poco de foco en estos dos últimos años los ritmos que llevas porque no son ritmos suaves y en estos dos últimos años al menos por así decir públicamente o de una forma seria no has estado lesionado no es que no me he lesionado desde que empecé a correr no he estado lesionado nunca de tenerme que parar completamente solo estuve una vez que fue justo antes del Ironman de Vitoria en 2017 o 2018 porque me rompí la muñeca en una caída y tuve que estar como un mes y medio parado pero o sea quitando eso y quitando alguna facitis o algún esquince que me ha tenido algunos días fuera no he tenido ninguna lesión de tener que parar tres meses o algo así por suerte toco madera toco todo lo que tengas pero no tengo mucha suerte en eso que mi cuerpo me respeta bastante y recupero muy rápido o sea en todo cuando tengo un esguince de hecho en el París Barcelona me torcí el tobillo cuatro veces los que me siguieron lo vieron y lo tenía como una patata y aún así pude continuar cada día y luego recuperé súper bien y muy rápido e incluso lo de la muñeca que me tuvieron que operar y no tuve ni que pasar por rehabilitación porque o sea me recupero súper rápido y súper bien entonces no sé tengo también esa parte sí que tengo que dar gracias a la genética o lo que sea porque sí que es verdad que recupero muy 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 rápido vale es posible que quizás haya una parte de genética que obviamente que te ayuda en ello pero cuenta un poco volumen de entreno o sea más o menos ya no te digo en semanas de competición o demás sino en semanas por así decirlo de un poquito de transición que te estuvo venga vamos a acumular un poco de un poco de volumen y un poquito de tal más o menos en qué horas de entreno te sueles mover a la semana o sea yo más o menos con una semana así media que me encuentre cómodo intento los 100 kilómetros sacarlos 10-12 horas a la semana o sea hago mucho kilómetro muy suave sí que es verdad que en los últimos años ahora que está tan de moda todo el tema de método noruego cosas así pues sí que es verdad que todo esto que he mejorado tanto los últimos años ha sido por meter mucho más volumen pero ritmos mucho más tranquilos no me reviento a series o sea no hago prácticamente series a ritmos de 10k 5k o sea las hago muy cómodos cuando las hago y a veces incluso la intensidad la meto en carreras que hago no tanto en entrenamientos entonces hago muchos muchos kilómetros muy suaves y eso mucho volumen y semanas pues eso o sea los picos tampoco hago locura rollo Iván Penalba y toda esta gente que se dedica más más pro a todo el tema de larga distancia al final como toco también todos los palos también me gusta pues de vez en cuando visitar el box de crossfit o probar otras cosas pero sí en torno a 100 140 150 alguna semana he hecho luego alguna semana que ya metes algún reto o algún cambio de caballos alguna cosa así y ya se te dispara y luego pues la siguiente semana sí que intento recuperar y igual hago 30 40 kilómetros la semana siguiente para recuperar un poco bien y luego intento retomar otra vez porque en esa semana más o menos o sea de media como dices vale esos 100 kilómetros pero claro luego ahí también metes algo de bici natación gimnasio no creas o sea natación natación no no estoy metiendo y ciclismo si no tengo un aeroman a la vista algún triatlón un poco cercano que me obligue un poco más a empezar a entrenar y sacarla no es un deporte que a día de hoy me haya enganchado o sea me gusta hacer bici me gusta nadar pero dentro del triatlón en entrenamiento no me lo paso bien no son deportes que me entretengan te aburre un poco sí alguna salida puntualmente con la cabra con los amigos de ir a Calella a volver o cualquier cosa así para pasar la mañana pues de vez en cuando puntualmente sí que me apetece pero no me voy yo solo a hacer ciento y pico kilómetros me cuesta mucho más o sea me gusta correr básicamente y entreno de fuerza sí que intento al final meter depende también de las semanas porque a veces hacemos tanto volumen y sobre todo por montaña que ya las piernas no llegan a un punto que tampoco dan para mucho más pero sí y ahora que también tengo estas competiciones que te he dicho así un poco más de crossfit pues intento meter alguna visita al box también hago qué guay vale metéis esas horas de entreno y principalmente corriendo y desde el punto de vista de contenidos vale y redes sociales y demás cuántas horas sueles dedicar ahí la de Dios ahí no me caben en estraba las horas o sea es que al final no si te dedicas al mundo de las redes sociales estás es que prácticamente todo el día todo el día porque cuando no estás preparando tus publicaciones estás calendarizando las siguientes y cuando no estás mirando lo que otros están compartiendo para ver qué es lo que está funcionando qué ideas hay qué es lo que está compartiendo qué es lo que a la gente le interesa para poder tú también hacer lo tuyo entonces no es bueno ya al final por suerte bueno creo que a ti igual es lo que nos gusta nos encanta y por eso podemos hacer meterle tantas horas pero son muchas muchas horas al final forma parte un poco de a ver es parte de tu pasión combinas dos cosas uno el compartir esas experiencias y demás y luego la práctica de deporte entonces el nexo de unión entre ellas jolín hace que que mole mucho y entonces meter esas horas tío que no cuesta por así decirlo no no al final salen de forma natural pero bueno cuando tienes también luego ya gente cercana tienes que también meter algún límite porque si no porque ahora mismo te dedicas full time a redes sociales si redes sociales y deporte al final es desde hace ya unos años es 100% y full time y es que además lo tengo comprobado que si empiezas luego también a intentar diversificar con otros proyectos que ya no estén focalizados en redes y demás cuando pierdes también un poco el foco en esto cuesta o sea si quieres estar full time y dedicarte a esto tienes que estar a tope con todo entonces a veces es muy difícil tienes muchos proyectos en mente bueno tú lo sabrás pero cuesta al final arrancarlos porque es como ahora quito dos horas de aquí entonces bueno a día de hoy sí sigo así pero bueno siempre estoy intentando adaptarme a todo lo que va saliendo y hay proyectos en mente pero que creo que ya tendré el tiempo cuando quizá esto baje en algún momento lo que sea para arrancarlos fuerte que en ese sentido y sobre todo por lo que comentas de cuando esto baje porque al final es por así decir tu seguridad laboral a día de hoy está en manos del algoritmo de las redes sociales porque es decir si por algún casual estas redes sociales cambian que puede pasar como esto en todos los sectores pero bueno en este caso es con los algoritmos de Instagram TikTok o demás llegue a cambiar ese alcance se vea modificado y ostras ya esta seguridad laboral empieza a estar cuestionada eso te te incomoda un poquito bueno siempre hay momentos en que lo piensas y te pones en situación pero también al final yo creo que todos los que nos dedicamos a esto también tenemos algún plan B yo en mi caso por ejemplo no hay mucha gente que lo sepa más que mi gente cercana pero también me he dedicado y he tocado el tema de organizar carreras por detrás sin poner mi cara pero he estado bueno organizando ciertas carreras y es un tema que me mola mucho también entonces es un tema en el que a nivel laboral en un futuro seguramente me vería un poco más en la parte de organización y ya no tanto dando un poco la cara al público entonces bueno es una parte que me mola mucho pero ya te digo yo empecé en 2010 con Twitter o sea no se conocía ni Instagram todavía entonces creo que siempre me he adaptado a todas las redes sociales nuevas que han salido porque al final me encanta comunicar y bueno pues la comunidad siempre ha ido como creciendo así como digo que tampoco me he lesionado nunca pues tampoco he tenido ninguna desaparición de redes nunca o sea siempre estaba al pie del cañón desde 2010 primero con Twitter luego estuve haciendo artículos en un blog que tenía yo que hacía reviews de zapatillas y demás eso en 2011 2012 luego en 2012 ya arranqué Instagram en 2014 arranqué YouTube y TikTok arranqué el año pasado y extraba hace un par de añitos también entonces bueno si viene otra red social nueva pues seguramente entraré me adaptaré y al final pues intento compartir lo que sé que a mi comunidad le gusta le inspira y todo lo que pueda aportar y los años que pueda aportarlo lo intentaré hacer al igual que me contabas que en el deporte o al inicio y para conocer la ultradistancia tuviste ese click desde el punto de vista de redes sociales tuviste un momento de decir ostras espera que a partir de aquí que jolín pues igual puede ser mi trabajo igual me puedo dedicar full time a ello y demás tuviste ese momento o fue más una progresión fue muy progresivo por eso muchas veces es que yo he visto nacer por todos los años que llevan a redes sociales he visto nacer las agencias de comunicación he visto nacer el término influencer que no me gusta tanto me gusta más creador de contenido no mola nada tío no mola nada no mola pero nada tío no me gusta entonces digamos que he visto como nacer todo desde cero como se ha levantado entonces por eso nunca he tenido yo por ejemplo nunca he tenido representantes siempre he hablado yo directamente con las marcas con las agencias de comunicación o sea me gusta como tener ese trato muy cercano y también porque como he conocido el sector desde cero pues sé comunicarme con ellos y mejor que yo nadie va a tratar con una persona al tú a tú entonces a ver vale no tío representante pero a ver estás trabajando con muchas marcas y dentro de trabajar con muchas marcas me imagino que bueno año tras año los contratos van ganando importancia y bueno y el hecho también pues de negociar contratos y demás es posible que un representante en ese sentido pues igual te pueda asesorar sobre todo para no meter la pata sobre todo para no liarla pero bueno es interesante que a día de hoy sigas por tu cuenta pues gestionando todo eso porque ahora mismo con cuántas marcas estás o trabajas o demás yo llevo ya por ejemplo con Adidas llevo 5 o 6 años o sea tengo muy buena me gusta tener relaciones muy largas 5 o 6 años sí hace mucho tiempo contigo estuvimos subiendo escaleras ahí en Coiserola hace años hace pila años tío hace muchos años ya sí 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 me gusta como establecer relaciones que sean verdaderas con marcas que de verdad me gustan y me transmiten y que sea de años entonces con Adidas llevo muchos años con Vitaminwell por ejemplo llevo muchos años también entonces bueno pues tengo ahí eso que al final conoces a todo el equipo que hay detrás y es como una familia o sea para mí no es el de marketing o el director o sea para mí es como amigos yo tengo contacto con todos y yo puedo llamarle y no para hablar de trabajo sino cómo ha ido no sé qué qué tal la boda qué tal tu niño o sea tener ese trato súper cercano y al final me da mucha libertad para y al final quiero que mi contenido sea muy natural no orgánico entonces me da mucha libertad y no están ahí detrás no que tienes que poner esto esta zapatilla di que di que la Ultra Boost no no yo utilizo las Adios Pro 3 y para mí es mi favorita y la Speed Ultra es mi favorita ya está entonces bueno mola mucho tener esa relación o sea que la Speed Ultra la utilizas mogollón y es extrema esa estoy ahora cambiando y de hecho mira bueno justo las que llevo y que tienen mucho más suela que son las las 2 Ultra me estoy cambiando un poquito para intentar probar tener un poco más de amortiguación para larga distancia y más ahora de cara al retazo que tengo ahora en un mes justo para meter un poco más de amortiguación porque sí que es verdad que las Speed Ultra son muy ligeras me van súper bien he corrido la UTMB las dos UTMB con ellas pero sí que a nivel articular luego te deja bastante cascado claro entonces ahora estoy probando pues eso un poquito más de amortiguación porque cómo fue el inicio con Adidas el primer contacto y demás y cómo llegasteis a empezar a hablar y ese tipo de cosas pues con Adidas en concreto fue me invitaron a un evento o sea normalmente las relaciones suelen empezar bastante así te invitan a un evento vale hace 5 o 6 años ¿cuántos seguidores tenías? ¿te acuerdas? no me acuerdo pero seguramente 50.000 50 por ahí por ahí algo así entonces que también tu curva de crecimiento es exponencial o sea cada año creces más bueno no es exponencial o sea sí que es verdad que a nivel de a raíz de los Reels de TikTok y demás hay cuentas que sí que han crecido muy exponencialmente han tenido como un crecimiento muy rápido pero que luego al final tampoco controlas muy bien a qué público estás dirigiéndote porque igual se te viralizan mucho unos Reels pero se están viralizando en Estados Unidos o en la India entonces al final llegas a un público que tampoco te interesa realmente llegar porque yo al menos lo que busco es crear una comunidad que entienda lo que estoy subiendo que me entienda lo que estoy transmitiendo y tenerlos cercanos que poderles leer y el feedback que te dan entonces hay perfiles que han crecido muy exponencialmente pero con ese peligro y yo sí que es verdad que ha crecido con el tema de Reels obviamente porque el alcance ha sido mucho mayor pero no ha sido exponencial y es bastante lineal mi crecimiento o sea no es súper bestia en los últimos años y sobre todo en YouTube es como muy muy lineal pero también me gusta porque tengo una comunidad como muy cercana y hay gente que me ha seguido desde el primer camino de Santiago en 2017 desde mi primer triatlón en 2014 en YouTube entonces hay gente que lleva muchos años ahí y tío luego cuando te los encuentras en carreras es lo que mola que te lo cuentan y es que ya directamente como se te acercan y se te dirigen como si fueras un amigo de toda la vida entonces a mí también me sale contestarles igual a veces vienen amigos míos a carreras y me viene alguien a saludar y a dar un abrazo y tal y hablar un rato con él y cuando se va me dice lo conocía digo no no pero hay una conexión ahí tío hay algo que ellos sienten como si fueran de mi familia y yo cuando se me acercan es lo mismo y me sale lo mismo y les pregunto y cómo te ha ido la carrera y qué quieres hacer cuál es tu próximo reto o sea me sale instintivamente preguntarles porque como si fuera un colega entonces mola crear esa comunidad como aunque el crecimiento no sea exponencial pero que el que te siga es porque coño ha visto tu vídeo o ha visto no sé qué o te ha oído hablar o ha visto o ha leído el libro y quiero saber más entonces a mí me gusta mucho eso llevas guay que la gente te conozca y se te acerque y hable contigo es increíble eso eso es brutal o sea es brutal y escuchar muchas muchas historias y al final te das cuenta que llegas a mucho público y no solo de nuestra edad sino a veces muy mayores o a veces hasta niños yo me echo fotos en carreras con niños y eso es lo mejor que hay o sea niños súper pequeños y que el padre te dice es que tío le tengo que poner tu vídeo cada semana y es se te cae la baba que bueno es brutal eso esa sensación es increíble tío vale entonces volviendo al tema de adidas eso hace 5 o 6 años te invitaron a un evento te invitan a un evento te conocen es un poco también por ponerte cara porque al final pues en redes sociales sí puedes subir muy buen contenido pero también si quieres crear una relación a largo plazo la persona también importa entonces no solo es lo que muestras en redes sociales que a veces puedes mostrar que tú eres la hostia y súper simpático y luego en persona igual no hay quien te aguante entonces a veces todo este tipo de eventos así en los que te invitan pues es interesante para ir conocer al equipo que te conozcan como persona que no conozcan a Pitufolo en ese caso sino que conozcan a Sergio claro y bueno pues poco a poco esa relación va creciendo ellos te obviamente te tienen el ojo echado como si fuera un equipo de fútbol o geadores van viendo tu crecimiento van viendo lo que comunicas y hasta que llega un punto en el que oye vamos a intentar formalizar esto porque estoy viendo que estás subiendo también lógicamente pues estás corriendo con estas zapatillas que no son de nuestra marca que no se que entonces nos interesa crear algo más formal y y que haya un contrato entre medio ¿no? claro y así empezó que guay oye con los atletas élites solemos hablar y comentar mucho acerca de redes sociales y demás sí que es cierto que muchos de ellos pues por así decir van entrando o o incluso lo hacen muy bien tienen un buen trabajo en redes sociales sin embargo hay otros que les cuesta un poquito ¿vale? incluso nosotros desde Fangio Revers pues apoyamos a a dos dos atletas que próximamente van a ser tres exclusiva sí 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 y y aparte pues de apoyarlos con material y demás lo apoyamos también un poco desde el punto de vista de contenidos y redes sociales y demás para que eso para que para intentar que vayan creciendo y que la gente pues eso pueda ver y apreciar pues todo el trabajo que hay detrás de un atleta élite ¿qué consejos les podrías dar a los atletas élites en gestión de de sus redes sociales de sus de sus propias cuentas y y a ver teniendo claro la importancia ¿no? a día de hoy que tiene que tiene eso sobre todo con lo que dices tío con relaciones con marcas sí o sea el tema de redes sociales es o sea ahora a día de hoy hace unos años era mucho más difícil ser creador de contenido porque había mucho más hate o muchas más miradas puestas y no se entendía costaba mucho entenderlo aquellos que llevamos tantos años o sea yo en 2014 subiendo vídeos a youtube costaba mucho que gente pues eso más profesional no estaba como bien visto no te veían bien no te tomaban en serio no te valoraban exacto y por qué esta marca le tiene que regalar a esta persona era como que no lo entendían obviamente nosotros que nos dedicamos a esto desde un inicio lo entiendes y lo sabes ver al final una marca quiere vender y si tú tienes una comunidad fiel y cada vez estás llegando a más público pues obviamente la marca le interesa igual que también le interesará tener imagen en el podio de una carrera pero al final yo también lo he hablado esto con muchos atletas élite con los que me llevo muy bien y amigos y al final la marca le interesa tanto la parte de visibilidad a nivel de medios de estar en un podio de la UTMB a el nivel de redes sociales porque al final llega un público y además un público mucho más de calle mucho más popular mucho más de salir dos o tres veces a correr por la semana que quizás se fijen más en mis zapatillas que en unas zapatillas de un ultracampeón entonces era como que había las dos vías que a una marca le interesa estar ahí arriba y estar en redes sociales y yo siempre decía tío pero en vez de por ejemplo criticarme a mí porque estoy en ese lado de redes sociales de comunidad tú que tienes la oportunidad de estar en el podio o sea estar ahí arriba que yo no la tengo porque yo no voy a estar ahí yo no soy élite y no soy profesional y que jamás vamos a tener la oportunidad de estar en un podio en el UTMB exacto entonces yo no voy a estar ahí pero tú que tienes la oportunidad de estar ahí cúrate esta parte también y tío si tienes las dos partes es que vas a estar por encima de mí o sea la marca le vas a interesar mil veces más tú que yo claro yo siempre le he dicho así de claro entonces les costaba mucho a muchos atletas élite les cuesta mucho entrar en este mundo obviamente a día de hoy lo tienen muy claro y yo me llevo bien con Sheila Avilés con Sara entonces son atletas que a nivel de redes sociales han puesto mucho las pilas han crecido muchísimo y por eso también cada vez hay más marcas interesadas porque ya no es que sean muy buenas en lo suyo en su deporte sino que encima sé que cuando no esté corriendo no esté compitiendo me está llegando un alcance brutal a nivel de redes entonces hay atletas pues eso que lo hacen muy 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 bien nosotros pues le metemos más caña a crear contenido en todas las redes sociales y al final yo creo que todos tenemos cabida dentro de las marcas y yo creo que a día de hoy ya como que ya se ve mucho más natural esto ¿no? y creo que la gente ya lo entiende mucho más entonces yo consejo que les doy a muchos atletas élite y además he tenido esta conversación con alguno de ellos a muchos les cuesta mucho dar la cara tío hablar a cámara mucho ¿no? es como yo creo que es como el principal miedo de la mayoría o vergüenza o ¿qué van a opinar mis compañeros? me lo han dicho es que los compañeros del club se van a reír como suba una story hablando a cámara y digo te tienes que quitar eso de verdad o sea porque al final es una cosa que tienes tú en la mente pero quítate eso porque lo que tienes por ganar es muy muy superior a que si ese se ríe o ese se lo reenvía al otro del club para decir mira lo que ha subido o sea en el momento en el que cambias ese click y te quitas esa vergüenza y empiezas un poco a dar la cara y a contar con qué material vas a correr esta carrera cómo te has preparado qué sensaciones tienes cómo te encuentras a mí me interesa saber un atleta élite antes de un auto mb por ejemplo si se va a jugar la victoria o el podio a mí me interesaría ver unos stories y que me cuente realmente desde el corazón cómo está tres horas antes de la carrera cómo te sientes por qué has elegido estas zapatillas qué vas a llevar de nutrición o sea quitarse esa vergüenza y aportar contenido es que al final redes sociales es aporta contenido si aportas contenido vas a crecer porque vas a ver gente que le interese tu contenido entonces mi consejo número uno para las atletas élite es que se quiten esa vergüenza de verdad y que hablen a cámara como si hablaran a su familia en el grupo de whatsapp y ya está y yo creo que con eso al final vas enganchando a la gente y cuando enganchas a la gente las marcas están detrás con el ojo puesto entonces una cosa al final lleva a la otra y ganas mucho más da igual que se rían quien quiera y los primeros stories van a salir muy mal y tendrás que repetirlos cinco veces y yo llevo once años en redes sociales y sigo repitiendo los stories cuatro veces a veces en mi casa solo porque no me sale como quiera decirlo de fluido entonces bueno hay que quitarse eso es la forma de conectar tío es la forma de conectar con la gente tal cual porque la foto molona está muy guay el vídeo chulo con música tal y un plano de dron y no sé qué joder como mola pero eso no llegas a conectar realmente tío con la audiencia con la gente que te sigue y es justo cuando compartes esa parte quizás un poquito más humana y ahí es el momento de conectar y además se ve que cada vez hay más saldetas en triatlón lo estoy viendo mucho con canal propio en youtube ah bueno entrando en youtube bueno porque al final es que las marcas te lo demandan claro es lo que necesitan o sea bueno incluso en en ciclismo claro todo el tema de los documentales de movistar el contenido que comparten y demás en youtube y tal ostras tío muestras toda la parte interna la parte más personal de los atletas del equipo mola muchísimo mola mucho hace que conectes muchísimo más con ellos los vídeos de Pablo Ordóñiga de todo el team movistar o del Ken Pharma que también suben vídeos y mola mucho ver ver precisamente eso qué es lo que pasa después de una etapa qué es lo que pasa dentro del bus quién es el que limpia las bicis o sea conocer cosas que más allá de ponerte la tapa en el tour y pegarte la siesta no o sea mola mucho ver toda esa parte entonces eso pues animamos al resto de atletas élites y populares que también es mucho popular que al final cada vez ves más gente con la GoPro en carrera y eso mola mucho yo empecé en youtube grabando las carreras siempre lo digo para mí y a día de hoy lo sigo haciendo o sea el principal motivo es tener yo el recuerdo de esa carrera y a día de hoy puedo ver mi primer triatlón como me fue en vídeo puedo ver mi primera ultra entonces primero lo hago para mí además a mí me encanta editar me edito todo yo pero porque me gusta me relaja me pongo delante del ordenador y me lo paso editando poniendo música cortando entonces mola 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 que te lo grabes para ti y que no te importe el resto y sobre todo que no lo hagas buscando es que quiero que me patrocine Adidas claro si yo hubiera empezado así es que seguramente no lo hubiera conseguido en la vida tienes que hacerlo porque te guste y mucha gente me lo dice tío como puedo conseguir un patrocinio y digo haz lo que te gusta o sea si te gusta grabar y compartir contenido hazlo y síguelo haciendo 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 hasta que llamen a tu puerta que de verdad si estás si lo haces bien y estás constantemente te llega te llega correcto tío en carreras y demás a día de hoy y después de llevar un montón de años te sigue dando vergüenza sacar la cámara y grabar en determinados momentos y un inicio te costó no no en este tema me río porque ya me estoy imaginando a mis amigos súper cercanos a mi familia viendo este clip y se van a reír porque tío soy muy vergonzoso de verdad o sea yo soy una persona que de por sí soy tímida sí que es verdad que pues eso en redes sociales al final encuentras cómo comunicar y todo y con los años te vas soltando pero sí a mí me da vergüenza yo soy muy o sea conozco a Juan María me llevo muy bien con él tío y de verdad o sea yo voy a una he coincido en carreras con él y escucharlo con su voz ahí detrás y que le importa un pito y digo tío es que ojalá de verdad a veces a veces digo ojalá ser así ¿sabes? de poder grabar porque al final tú crees que todo el mundo te está mirando y todo el mundo está diciendo este colgado la gente te mira y a los tres segundos está con otra cosa otra cosa o sea comiéndose les da igual entonces tío a mí sí que es verdad que esa parte me cuesta más porque soy tímido de por sí soy más vergonzoso y pues sí en carreras tío siempre intento y muchas veces se ve que grabo cuando no hay muchos corredores alrededor o quizá hay alguno pero como que ya he tenido una conversación o me conoce entonces ya me he quitado un poco de eso pero sí sí que sabe lo que haces y tal entonces ya se lo espera ¿no? sí sí tal cual es que estaba en el cloud sí 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 o sea yo me acuerdo tío en un bueno mi primer primer ultra que lo hice fue finales de 2013 yo ahí estaba la cosa ya de seguir mucho Valentí San Juan y demás Valentí me inspiró mucho en un inicio y me gustaría grabar y tal pues voy a hacer un ultra era cuando vivía en Alemania y yo pues me molaría pila grabarlo venga voy a correr con la cámara y corría con una mochila sal montido y llevaba la cámara en el bolsillo aquí delante 74 kilómetros no me atreví a sacarla en ningún momento 100% tío de la carrera corriendo con la fulletera cámara y no grabé nada tío a mí me pasaba también que los primeros vídeos grababa pero no hablaba y casi casi todo el vídeo es con música rollo planos de la carrera pero música no 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 me atreví a hablar o a contar las sensaciones pero yo creo que al final todos empezamos así y luego ya te vas soltando y míralo aquí con un podcast ojo eh que grabar aquí así en un entorno controlado me mola pero por ejemplo el grabar a gente en un sabes en una yo que sé en el río teatro tío mirándote y tal hostia aquí nos están viendo mucha gente pero están desde su casa sabes que te digo oye próximos retos venga va vale pues que tienes por ahí mira pues cuando estamos grabando esto en menos de dos semanas me estreno de Ubuntu que ahora hay como el boom en una backyard voy a probar por primera vez me voy a los montesinos en Alicante ajá y voy a probar esta modalidad a ver como tío tengo mucho miedo con el tema del sueño vale esto explícanos un poco como como es la si una backyard es una carrera en el que hay un circuito de 6,7 kilómetros vale y todos los corredores salimos a la vez y tenemos una hora para completar los 6,7 kilómetros el tiempo que te sobra de la hora lo descansas vale y cuando se completa la hora todos tenemos que estar otra vez en la línea de salida para volver a dar otra vuelta así hora tras hora y entonces corredores se van eliminando bien porque no completan la vuelta en la hora o porque simplemente deciden no volver a ponerse en la línea de salida en la siguiente hora y gana el último que queda en pie hasta que quede uno hasta que queda uno ¿cuánto desnivel tiene o sea tiene desnivel por el circuito? muy poquito poquito es un suelen combinar asfalto y tierra pista vale son circuitos o sea no son técnicos pero bueno al final es desgaste es resistencia y es madre mía tío pero hasta que quede uno o sea hay un límite por así decirlo el límite de momento lo tienen unos belgas que estuvieron 101 horas si no me equivoco 101 horas sí 5 días algo así y bueno y hace nada Uriol catalán ganó una backyard con 82 horas 82 vueltas o sea estuvieron pues eso más de 3 días eh hora tras hora tras hora yo me imagino cuando ya quedan 2 y te vas mirando tío de reojo este cabrón este cabrón no va a abandonar no le veo madre mía chaval sí sí o sea qué estimas ahí es que no lo sé o sea es mi primera y o sea sé que en UTMB por ejemplo he estado 34 horas sin dormir entonces a nivel de sueño es que a mí lo que más me preocupa es el sueño o sea yo admiro a mucho a esta gente que pueda estar 5 días como máximo micro sueños de 10 minutos porque lo que te sobra de la hora por lo que hablan ellos más o menos las vueltas siempre las dan en torno a los 50 minutos o sea tienes 10 minutos no lo había planteado de esa forma tío claro 10 minutos es lo máximo que puedes descansar y estar 3-4 días con esos 10 minutos de margen a mí es lo que me peta la cabeza de esta gente que lidera las backyards ¿no? yo el sueño sí que es verdad que es una cosa que la llevo mal en las ultras o sea yo cuando hay ultras es que pasas la primera noche y cuando llega la segunda rollo transgran canaria es la que más recuerdo siempre la segunda noche por el barranco ese final que no termina nunca yo es lo que peor llevo el sueño tío y además he tenido alucinaciones en carrera o sea en la transgran canaria por ejemplo el sueño no lo llevo muy bien y la segunda noche de una ultra en transgran canaria yo he tenido alucinaciones pero muy heavy y además una detrás de otra lo que veías pues ir por el barranco y ver pero además es que tu mente te lo pone súper claro que las siluetas o las sombras que estás viendo 10-15 metros más adelante son dos personas que están de pie rollo de público así en mitad dentro del barranco rollo de pie como si fueras a pasar y te fueran a animar y te acercas y pasas y es una planta no hay nadie ahí o ver una sombra grande así como en el suelo y de verdad tú pensar que es un jabalí y yo asustarme tirarme para atrás quedarme quieto así como unos segundos seguir viendo como la sombra y al final acercarme y una planta ahí en el suelo y así una detrás de otra y yo me acuerdo que ya llegó un punto en el que me lo tomaba como como a modo juego de ya ir mirando las cosas y ver como mi mente iba interpretando cosas aleatorias que no tenían ningún tipo de sentido aquí allí era como a ti es que estoy teniendo alucinaciones o sea ser muy consciente de tengo estoy tan cansado tengo tanto sueño que estoy teniendo alucinaciones y en ese momento bueno es un barranco en el que no hay ningún peligro claro obviamente esto en carreras ya un poco más peligrosas y todos sabemos pues en UTMB pues han habido varios sustos al final cuando se junta ese cansancio con el sueño y además una zona donde hay terreno técnico peligroso que tienes que estar muy atento eso es peligroso o sea es la parte que peor llevaría así yo creo que en una backyard que es lo que estábamos comentando entonces vamos a ver no sé hostia tela eh yo ya con estar si aguantamos un día luego también depende mucho de los rivales que tenga claro porque es una carrera que puedes ganar con 10 horas o puedes estar 100 horas claro o sea al final depende mucho también de la gente que vaya pero bueno hostia ¿no te has planteado alguna vez hacer un Thor el Thor de Jens? sí está en mi lista está en algún momento hostia la lista que tienes que tener tío la sacamos aquí no no el Thor está en la lista yo creo que cualquiera que le guste la larga distancia las carreras de montaña pues en algún momento en la vida la tiene ahí no de forma inminente o sea por delante de Thor por ejemplo tengo la Espartalon 20 veces más o sea la Espartalon para mí es es el que tengo fijado aquí en la mente más próximo para poder entrar a disputarla y el año que vaya prepararme súper bien para hacerla para ser finisher de la Espartalon porque para clasificarte ¿qué tenías que hacer para la Espartalon? vale hay como en la web hay como muchos parámetros hay varias formas de clasificarse la que casi todo el mundo intenta al final es en pista las 24 horas en pista que hacemos en Barcelona viene gente de todo el mundo hay brasileños argentinos de todos los países del mundo prácticamente que vienen precisamente no por la prueba en sí sino por buscar la marca porque en Espartalon para entrar al sorteo yo te hablo de las 24 horas porque es la modalidad que yo hago cada año pero también puedes clasificar haciendo las 12 horas que es lo que hizo Juan María por ejemplo pero en 24 horas para entrar al sorteo son 180 kilómetros los hombres y para entrar directo es decir no pasar por el sorteo y ya directamente tener un dorsal son 225 kilómetros eran este año a veces van cambiando los parámetros porque cada vez hay más gente con más nivel y cada vez lo ponen más difícil pero hasta ahora era eso 225 kilómetros tenías el dorsal asegurado y 180 entras al sorteo entonces yo este último año hice 201 kilómetros entonces me quedé en el sorteo y luego lo que tiene también Espartalón es que cada año se te doblan las papeletas entonces yo ahora ya el año que viene si vuelvo a entrar al sorteo pues ya tendré cuatro papeletas creo yo creo que llegará un momento que si no entro directo porque no consigue los 225 voy a intentarlo no sé si este año lo conseguiré porque sí que es una modalidad en la que cada año he hecho mejor marca pero como muy progresivo y luego al final se ven carreras de larga distancia los que dominan es gente de 50 o de más años o sea es gente muy veterana entonces bueno no tengo prisa con eso sé que en algún momento clasificaré o directamente o porque tengo todas las papeletas y voy a estar el primero porque se me habrán doblado todo el bombo será Sergio Turuy y llegará un punto en que sacaran una papeleta y me iré a Esparta pero pero sí esos 246 kilómetros algún año estaremos ahí y algún otro reto este año potente principal etcétera pues el mayor reto así del año así como el año pasado fue lo de París-Barcelona este año vuelvo por tercera vez al camino de Santiago y además este año me hace mucha ilusión porque me va a acompañar mi hermana ella va a ir en bicicleta que guay y yo lo voy a hacer corriendo y entonces voy a intentar en 2017 en 2017 tarde 15 días en 2019 13 son 800 kilómetros prácticamente vale camino de Santiago estamos hablando de el francés desde Saint-Gene hasta Santiago vale son 780 no llega a 800 kilómetros y eso sí hice el primero en 2017 15 días 2019 13 días y este año vamos a intentar voy a intentar apretar un poco más y voy a intentar llegar en menos de 10 en menos de 10 en menos de 10 días vamos a intentar estar allí luego dependerá de muchos factores y lo bueno del camino es que puedes improvisar mucho no vamos o sea vamos un poco pues eso a la improvisación si me encuentro mejor tirar un poco más o alguna etapa un poco menos pero voy a intentar estar si en torno a dos maratones al día eso te iba a decir claro porque te sale una media de 80 kilómetros al día sí que es cierto que bueno sí que es cierto tienes zonas en las que vas a acumular desnivel otras zonas que sí que son un poquito más de rodar pero son 80 al día día tras día tío y te iba a decir y es mes de julio ostria corre por Burgos por León los dos caminos de Santiago que he hecho han sido en meses de agosto o sea conozco el camino de Santiago en su infierno a nivel de climatología pero bueno es un reto que tenemos ahí sé que teniendo a mi hermana cerca también voy a tener pues ese soporte ¿no? y nada y sobre todo va a ser una aventura y este año además vamos a hacerlo por también una causa siempre que siempre que hago algún reto muy grande como sé que tiene mucha visibilidad y al final la gente se interesa mucho por los números por las horas por cómo se cuenta el reto pues aprovechamos y ya que tiene esa visibilidad pues juntamos alguna causa y en este caso vamos a recaudar también fondos para Autismo España ¿vale? para la asociación la organización que hay a nivel nacional y vamos a recaudar fondos estará la página web ya está operativa donde la gente puede hacer sus donaciones que van directamente a la plataforma de ellos o sea yo lo único que hago es ponerles voz y intentar a través de este Camino de Santiago que hemos llamado Camino por el Autismo pues eso pues dar visibilidad sobre todo que es lo que más necesitan y bueno recaudar fondos y aparte de eso también he sacado hace una semana saqué unos calcetines si los vi molan pila tío te juro que si hubiera sabido que íbamos a quedar te hubiera traído unos te los debo pero como ha sido todo improvisado ni me he traído ni para mí para entrenar entonces queda pendiente te mandaré te mandaré un pack pero bueno aparte de los calcetines con Pacific que hemos hecho la colaboración esta hemos hecho también como unos packs especiales que son solidarios y todos los beneficios de esos packs también van para la asociación entonces bueno todo esto lo pueden encontrar en mis redes sociales está toda la información de todo pero bueno al final pues eso Camino Santiago que para mí es muy especial tercera vez y yo he vivido cosas muy mágicas y mucha gente que me sigue desde entonces lo he vivido como el día a día o ha leído mi libro donde también cuento mi primer camino o el vídeo documental de mi segundo camino entonces bueno esa va a ser la aventura el día 14 de julio empezamos que guay tío vas a sacar documental también vas a ir compartiendo contenido hoy vamos a compartir contenido en todas las redes sociales TikTok y todo y luego habrá un documental súper chulo y ya os digo que al tener a mi hermana cerca yo creo que va a quedar una buena aventura estoy pensando en los kilómetros me parecen muchos hasta para tu hermana en bici ya te lo digo mi hermana vamos a ver mi hermana cómo se lo toma porque que se cochen todo el día cuidado eh que no es coño no no que ostras te tiene que dar el culo sí 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 es más yo hice el camino francés en bici de montaña no me acuerdo los días pero que igual lo hice en 10 días igual fueron sí sí por ahí más o menos por ahí ostras tela tío es un super reto super reto super reto tío ¿tienes alguno algún reto ya no solamente para este año sino para futuros años que digas tú me encantaría en 2-3 años hacer esta locura yo que sé en América o en no sé dónde y que quieras compartir en mi cabeza está la Esparta es como desde hace años es mi sueño luego hay otras carreras como Badwater yo creo que casi todos en algún momento de nuestra vida nos queremos ver allí y luego a nivel de retos ya propios inventados que digo yo están por inventar ideas al final hay muchas dar la vuelta a España o correr en cada provincia o todo el perímetro hay muchas ideas locas que al final se te pasan por la cabeza pero bueno poco a poco al final hay muchas carreras muchos retos y cuesta también a veces cuadrarlo todo y bueno esta época del año ahora en verano que bajan un poco más las carreras es cuando más podemos centrarnos en este tipo de retos pero este año lo tenía muy claro y era mi tercer camino con mi hermana y de momento eso y luego ya en un futuro veremos que igual ahora no se me ocurre y salgo por la puerta y digo que quiero correr de aquí a la Antártida y correr que guay tío es súper retazo tío o sea ahí te estaremos te estaremos siguiendo oye que llevamos hora de 10 ya ha pasado el tiempo volando venga enfocamos final de final de de podcast y entonces atacamos ya las las dos las dos preguntas clásicas primera de ellas sexo día antes de una carrera eh sí claro guay pero porque además todo el mundo sabe que la noche anterior a una carrera estás muy nervioso y te cuesta dormir bueno pues hay que dormir pronto y bien plácidamente relajado y es interesante tío porque hay muchas otras elites que que no tío que no que incluso intentan hasta eh dormir incluso separado tío en plan aislado guardar toda toda la furia no del león para la carrera o de la leona eh yo no sé yo no a disfrutar a disfrutar y venga ahora sí para para cerrar ya eh una pizia tío algo que hayas liado eh algo que te haya pasado en alguna carrera eh te viene algo así a la cabeza o te vendrán unas cuantas te he contado ya varias pero recuerdo por ejemplo en mi primer triatlón en Salou o sea recuerdo dejar la bici claro yo no tenía ni idea de cómo iba todo el tema del check-in las bolsas de transición yo estaba ahí perdidísimo sí y además es que me inicié en triatlón sin conocer a nadie de triatlón o sea todo fue autodidacta y me presenté con mi padre ahí en Salou y yo ni idea y dejé la bici y la dejé sin el bidón o sea imagínate imagínate cómo fue cómo fue el llegar a la bici sí y muy bien ahora qué le cojo le cojo el bidón ¿no? ¿y ahora qué? y bueno así he tenido varias en muchas carreras pero bueno vas aprendiendo y también es lo que mola claro tío que no te lo cuenten sino que te equivoques tú esa progresión mola muy bien tío claro que sí total oye tío pues que ha sido un placer enorme nada joder placer mío me ha pasado genial sí señor y viaje a Oviedo aprovechadísimo espero que te haya molado que te haya molado Oviedo ayer ya tizaste un cacho polegante hoy picadillo hoy picadillo que me toca cenar hoy bueno o escalopines al cabrales también uff qué rico venga va voy a hacer una de estas y arroz con leche de póstere tío y va regalado vuelves para Barcelona con cargada de hidrato tío bueno todo encarado a la backyard para ir bien cargado para aguantar claro tío nada ha sido un placer y de verdad o sea a ver si coincidimos pronto alguna carrera exacto o yo te lanzo aquí también el reto y a mí me molaría hacer alguna riaña alguna así en parejas wow molaría pila eh me molaría muchísimo y creo que a nivel de contenido la gente de aquí yo creo que lo disfrutaría muchísimo bueno sé dejadlo en comentarios si os molaría algún reto así con Javi en parejas yo creo que puede puede molar mucho sí señor sí señor hostia hay que hay que mirarlo y hay que pensarlo tío a ver a ver qué podemos hacer qué podemos liar porque puede estar muy 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 guay yo te lanzo la bola bueno tío pues muchísimas gracias ha sido un placer enorme tenerte aquí el conocerte un poquito más en profundidad más en detalle y lo dicho tío agradecerte mucho pues eso que te hayas abierto y que nos hayas contado todo esto tío un placer estar aquí y nada seguiré viendo los siguientes podcast venga pues lanzamos para allá música de música de cierre ya sabéis que este podcast pues lo tenemos en todas las plataformas de podcast y también en el canal de youtube de Javi Ordieres y nada agradecer el apoyo semana tras semana y que nos vemos en el próximo episodio adiós chao 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 chao